Ante el desabasto de gasolina en los últimos 21 días, la utilización de gas LP se convierte en una opción para los automovilistas, principalmente para vehículos de uso intensivo como son los taxis o flotillas. La instalación del equipo, para que un automóvil pueda utilizar gas natural, tarda de dos a tres días en promedio para un tipo sedán, al cual se le coloca un kit adicional que vincula al coche con su combustible original al gas natural y de esta forma se convierte en un vehículo híbrido, es decir, puede utilizar gasolina o gas natural. Instalamos un reel de inyectores, un pico de llenado, un manómetro, el cilindro, todo lo que es la parte eléctrica, instalamos también una computadora, que es la forma en la que se realiza para que todo el tiempo ustedes puedan cambiar de un combustible a otro. A raíz del desabasto de hidrocarburos en la zona metropolitana, más automovilistas se han acercado a las empresas que instalan este tipo de equipos para convertir sus coches a gas LP. Claro, desde luego, a partir del desabasto se incrementó con nosotros las ventas aproximadamente un 25%, personas que todavía estaban indecisas, ya ahora con este desabasto se incentivó el tema del gas natural, ¿por qué? Porque el vehículo siempre va a encender en gasolina, pero solamente va a consumir en el incendido, posteriormente a ello cambian automático a gas natural y ya pueden trabajar todo el día con el gas natural. Uno de los sectores que más utiliza este sistema de combustible son los taxistas, ya que el rendimiento es el mismo que la gasolina, sin embargo, el costo del litro del gas natural es 50% inferior al de la gasolina. Ejemplo de ello es Porfirio, quien desde hace un año convirtió su auto a gas, generando un ahorro importante en el consumo de combustible. El costo de un equipo con un tanque de 16 litros para un auto tipo sedán es de promedio de 35 mil 500 pesos. Román Ortega, Meganoticias.